Antes de 30 días, voy a llevar todo este curso hoy a Bogotá. ¿Es una experiencia que nunca habíamos vivido? Me parecen muy bonitos detalles que nos dio el Ministro de Defensa. Algo muy único, muy bacano, impresionante. Paisajes y las expectativas, súper. Lo que más me parece importante de esa experiencia y lo que yo quisiera que ustedes se lleven en su mente, en su alma, y que así se lo puedan decir a sus padres, a sus amigos y a la gente de su región, es que hay muchas cosas buenas en el mundo y muchas cosas importantes en Colombia que para nada justifican el uso de la violencia. Que la vida y el mundo está llena de cosas maravillosas, que ninguna cosa maravillosa la puede alcanzar uno simplemente por sentarse a esperar. Hay que hacer la tarea, trabajar, buscar las opciones. La vida está llena de obstáculos y de frustraciones también, pero esas frustraciones lo único que lo tienen que llevar a uno es a levantarse y seguir adelante. Entonces yo creo que ese es tal vez el mensaje más importante de este viaje. Y estoy seguro que va a ser muy difícil que cualquiera de ustedes termine en una actividad de violencia, sabiendo que hay tantas oportunidades en el mundo. En nombre de mis compañeros del grado 11 y del Colegio Instituto Educativo y Promocional Agropecuaria, le damos las gracias porque para nosotros ha sido una experiencia increíble. Muchos de nosotros no habría estado en cine y tampoco habría subido en telesférico. Para nosotros es una alegría inmensa y nos sentimos muy agradecidos con todos ustedes por este recorrido. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación.